Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Pues comenzamos con muy buenas noticias esta semana, ya que el pasado domingo se realizó la edición 40 del Maratón León Guiar, y finalmente el triunfo fue para un corredor mexicano. Se trata del oriundo de Silao Guanajuato, Fernando Cervantes, quien venció con autoridad a los competidores kenianos, separándose del grupo alrededor del kilómetro 31. En el medio maratón, el ganador fue Daniel Vargas, y en la rama femenil, Karolin Kipto, se convirtió en la máxima ganadora de la historia con cuatro triunfos. Esto fue lo que comentó Fernando Cervantes tras su victoria. Ya tres años de este maratón, en primero no se me dio por tantos ajenas, en segundo o en tercer lugar, y este año pues la verdad ya fue una mejor preparación, tanto física como estratégica, para poder obtener el primer lugar. Otros que están dando muchas alegrías a su afición son los Esmeraldas de León, y en este fin de semana vencieron a los rayos del Necaxa cuatro goles por dos en el Estadio Victoria, y lo bajaron del liderato general. Además, la fiera se acercó a la segunda posición y tiene tres jugadores que figuran entre los más goleadores del torneo. La máxima estrella del encuentro fue el argentino Ismael Sosa, quien anotó en tres ocasiones, ayudado por Luis Montes, quien también brilló en el duelo. Aquí les presentamos las palabras de Sosa tras su actuación. Hoy teníamos el partido controlado, lamentablemente algunos detalles están haciendo tener dificultad en algunos partidos, tanto como en el de Monterrey, algunos otros, que terminan la estajada de 2 a 0, y por ahí, bueno, en el partido de Monterrey perdimos, este no ha empatado y tuvo la posibilidad de poder ganarlo. Son detalles que hay que ir corrigiendo, porque bueno, por ahí en una divisa, eso te puede dejar afuera del torneo, o más al final del torneo, cuando uno necesita los puntos, puedes ir mejorando eso. Yo creo que a pesar de eso vamos bien, hicimos buen fútbol y el fin de semana fuimos juntos ganadores. Los que iniciaron actividad fueron las abejas de León, quien este fin de semana se repartieron victorias con el equipo de Libertadores de Querétaro. En el primero cayeron, y para el segundo tomaron revancha con una gran actuación de Michael Smith, que anotó 29 puntos y logró 9 rebotes arañando el doble doble. Este jueves, las abejas regresan a casa para enfrentar al Santos de San Luis. Y los que finalmente pudieron sumar de a tres en casa fueron los toros del Celaya, con el debut del técnico Héctor El Piti Altamirano. Los Astados no habían anotado un solo gol en la cancha del Miguel Alemán Valdés, pero este domingo finalmente pudieron encender la pólvora, y con anotaciones de Daniel El Tanque Rivero y Daniel Cervantes, vencieron a los potros 2 por 0. Y pues sin duda muchas buenas noticias las que tuvimos el día de hoy en la cápsula, los invitamos a que sigan leyendo las notas en zonafranca.mx. Hasta pronto. ¡Gracias!